¡Hola! Amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de Aslan Karatsev. Tenista ruso de 27 años que ha disputado 13 partidos a nivel ATP a lo largo de su carrera con un historial de 3 victorias, 10 derrotas. Y en este Open de Australia de 2021 ha dado la gran sorpresa tras clasificarse desde la previa y ganar a tenistas top como Swarman, Auer Ali Sim y Dimitrov. Llegando a jugar en este abierto un total de 9 partidos y quedándose en semifinales. Gracias a su gran resultado avanzó 72 posiciones pasando del puesto 114 al 42. Un salto increíble. Además de obtener 720 puntos por haber llegado a semifinales, también se embolsó 850.000 dólares. Un dinero mayor a lo que ha ganado en toda su carrera. Este tenista ruso, a la edad de 3 años, se mudó con su familia a Israel. Allí entrenaría hasta los 12, donde volvería a Rusia, y a los 16 empezaría el circuito ITF. Eso sí, sin lograr resultados destacados. Hasta que ya en 2013 logró sus primeros títulos en el Rusia F7 y Rusia F8. Además de conquistar Egipto F12 y jugar fases finales de torneos ATP como el de San Petersburgo ese mismo año. En 2014 alcanzó la final del torneo de Samarkand y en marzo de 2015 consiguió su primer título en el Challenger Tour de Kazan. Lo que le permitió asentarse en el top 200 del ranking ATP y acudir a las rondas previas de los Grand Slam al tiempo que seguía compitiendo en Challengers y en varios torneos del circuito ATP. Más tarde, en 2017, residiendo en Barcelona, España, se lesiona la rodilla y su ranking cae al puesto 764. Tras casi 4 meses de recuperación y valga la redundancia, recupera sensaciones ganando varios torneos ITF en 2017, 2018 y 2019. Esto hizo que Aslan recuperara varias posiciones en el ranking. En 2020 obtuvo buenos resultados en varios Challengers, lo que le permitió asentarse de nuevo en el top 200 y también alcanzar su mejor ranking histórico hasta la fecha y Capicúo, puesto 111. Y en 2021 formó parte del equipo ruso, el cual ganó la ATP Cup y que de hecho Aslan era el arma secreta del equipo, ya que sería el encargado de jugar el partido de desempate, el cual no ocurrió. El propio capitán del equipo ruso, Donskoy, pronosticó que Aslan tendría una gran temporada este año. Ahora y tras la gran actuación, muchas miradas están fijas en él. Su mentalidad es simple, no pensar mucho en dónde está, sino jugar cada partido y centrar su atención en ello. En fin, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y os recuerdo que podéis suscribiros al canal y sugerirme cualquier tema para un próximo vídeo. En la descripción dejo links de interés como el canal de Discord de tenis y el de Twitch, donde realizaré esta semana varios directos de tenis. Gracias por el apoyo, un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!